Y hablando de lugares lindos, de un jardín hermoso, si a usted además le encanta ver estas especies, estos árboles, estas plantas con esas flores maravillosas, le tenemos el destino ideal, porque Christopher Araya nos va a llevar de nuevo a darnos una hueltita ahí por Singapur, ahí nomás, nos va a llevar en esta ocasión a conocer el invernadero más grande del planeta. Y más que un jardín, yo creo que podríamos decir que es una verdadera obra de arte. Van a apreciar la belleza que tiene todo el concepto arquitectónico que crearon alrededor de estas plantas. Así que sin más demora, nos abrochamos el cinturón y despegamos para llegar directo a Singapur. Esto es Vivencias del Blog. Vean, la cuestión es la siguiente. Yo no soy el mayor fan de ver plantas y de ver flores, pero resulta que me emocioné viendo los ambientes que estábamos viendo afuera. Y aquí en los jardines de la bahía se encuentra el invernadero más grande del mundo, relacionado con lo que les comentaba de Singapur, que todo lo quieren lo mejor del mundo. Este es el invernadero más grande del mundo, con una estructura impresionante que no lleva pilares dentro. Como pueden ver, todo por dentro es limpio, únicamente es exhibición, es una obra de arte arquitectónica. Y además por dentro se dice que esto es de lo mejor que ha parido la tierra en este ámbito, de los jardines más hermosos del planeta. Así que vamos a explorarlo, a ver por qué. Nos estamos encontrando que en este invernadero tienen nada más y nada menos que plantas de todos los continentes del mundo. El único que no tienen es de la Antártica. De hecho que no sé si en la Antártica hay vegetación. Pero tienen de todo lo demás, tienen de América, de África, de Europa, de Oceanía. Vimos unas partes de Australia impresionantes. Vi unos árboles que nunca en mi vida había visto, que son como gorditos y delgados en la punta. Un dragón hecho como con trozos de madera increíble. Y ahora atrás mío me estoy encontrando, no sé si ustedes vieron la película de Rango. Yo asocio muchas cosas con las películas que veo, pero hay una película de un bichillo que se llama Rango. Y si no me equivoco, esta es la planta que sale en la película, que se va moviendo en busca de agua, si no me equivoco. No sé si esto se puede, pero me puse a tocarla y es durísima. Me imagino que para resistir el sol. Vean, este es uno de los árboles de los que les hablaba. Vean qué gordo que es aquí abajo. Y vean cómo se va haciendo súper delgadito y arriba ya solo tiene las ramitas. Esta especie que están viendo aquí es una especie de Australia. Y esta especie que les estoy poniendo aquí es una especie de Kenia, de África. Estábamos en el invernadero más grande del mundo y ahora vamos a pasar a probablemente la recreación de un bosque nuboso más impresionante del planeta. Pero antes estamos en la cima del árbol más grande de todos los super árboles. Quiero que aprecien conmigo la vista que tenemos desde aquí arriba para empezar a toda la ciudad. Tras de eso ya va cayendo el atardecer. Entonces vean qué hermoso se ve. Después, como este es el árbol más grande de todos, podemos ver cómo son los otros super árboles desde más arriba. Y nos encontramos que al igual que este, todos tienen los paneles solares que son los que le dan la energía que antes les comenté. Y a diferencia de este, los otros tienen un sistema que les permite recolectar agua. También desde aquí podemos apreciar el tamaño completo de todo el jardín, que es un poquito más pequeño que el de mi casa. Pero tiene alrededor de 100 hectáreas de terreno. Además, recuerdan que en el video que hicimos en la ciudad de Singapur me llamaba demasiado la atención ver cómo la ciudad y el bosque estaban combinados. Pues resulta, y me di cuenta en este lugar, que es porque Singapur lo que busca es ser una ciudad en medio de un jardín. No tener jardines ni parques en la ciudad, sino que la ciudad esté dentro del jardín. Y eso es lo que representa este parque. Aquí sí podemos dimensionar muchísimo mejor en dónde estamos. De hecho, que asomarse y ver para abajo hasta que da cosa. Este es un observatorio 360 que le da vuelta a toda la copa del árbol, básicamente. Y esto es a lo que me refiero. Usted se asoma en la baranda y ve la caída para abajo. Y además, ese es el puente que estuvimos recorriendo antes para que se hagan una idea de la altura de este lugar. Es emocionante estar recorriendo esta estructura desde adentro porque desde afuera no se le ve tanto detalle. Usted nada más ve el árbol, ve que se abre y que tiene una bonita forma. Pero aquí podemos ver hasta el más mínimo detalle. Cada cable que prende una lucecita porque esto de noche se ilumina. Y esto probablemente va a ser otro nivel. Vemos toda la estructura que sostiene el jardín vertical. Y además, en especial, este tiene un deck que es en el que estábamos ahí arriba. Además, hasta bajar de aquí es una experiencia. En teoría, esto nos hace la idea de que nos estamos alejando del techo. Básicamente que estamos bajando en un camino de flores. Vean qué panes. ¡No! Y allá arriba quedó el deck. Ya estamos abajo. Aquí sí se pasaron de verdura. Recrearon una cascada. Esta que tienen aquí es la cascada artificial más grande del planeta. Está dentro de la recreación del bosque nuboso que tienen en Singapur. Dentro de una arquitectura increíble. De hecho, la recrearon tan bien que con solo acercarse a la cascada uno se moja todo. Es como una cascada de Costa Rica. Igual, igual. Vean este lugar por dentro. Pero es que, ¿qué es lo que está haciendo esta gente aquí? ¡Por Dios! ¿Cuántos años nos llevan adelante? Resulta que aquí el tour es al revés. Aquí empezamos en la cima de la montaña y vamos bajando. Entonces, vamos a ver cómo llegamos allá arriba. Estamos en el séptimo piso y este lugar se llama El Mundo Perdido. Y tenemos que ir más allá de lo simplemente increíble que se ve esto a la vista. Tenemos que tener en cuenta que en este domo que está al nivel del mar están recreando un bosque que solo puede ser posible a lo mínimo a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y que además para que se ve este tipo de bosque la montaña tiene que estar en una zona en la que no haya estación seca. En la que llueva todo el año. Si no me equivoco, esos son los países intertropicales como mi amado país Costa Rica y todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Así que lo que están logrando aquí con tecnología es algo impresionante. Porque para sostener esta montaña, porque realmente esto es una montaña y es muy tuanis porque está hecha tal cual. En la parte más alta usted se encuentra especies que son más cortas como en los picos de las montañas. Al medio hay plantas un poquito más grandes y abajo ya los árboles normales que conocemos. Porque en la vida real así es como está distribuida la vegetación en una montaña. Y para sostener todo esto, porque todo es real, todas las plantas que ven aquí son reales con tecnología. Lo que hacen es tener completamente controlada la temperatura. Todo esto es un ambiente controlado y además tienen sistemas que controlan los niveles de humedad. Porque este tipo de planta, al ser de un bosque nuboso, requiere de la niebla. Eso es lo que la mantiene húmeda, lo que la mantiene con vida, lo que le da el agua. Y en este domo, adivinen qué, en este lugar existe la niebla. En ciertas horas del día todo este lugar se cubre de una niebla espesa que le da vida a toda la vegetación que está aquí adentro. Y que además hace que esto se vea como un bosque nuboso real. Así que lo que les voy a decir en este momento sería naturalmente imposible, pero estamos en Singapur. Estoy en un bosque nuboso y al frente tengo vista al mar. ¿Qué es esta locura? Vean las vistas del atardecer. Ya quedan los últimos rayitos de sol. Los atardeceres aquí en Singapur son hermosos. Y más desde este lugar. Amigos y finalmente para terminar con el día de hoy en el que no hemos hecho nada más que sorprendernos cada vez más. Con todo lo que nos encontramos en este parque nos vinimos a ver los super árboles de noche. Que es completamente otra cosa. Lo mejor de todo es que salimos corriendo porque a las 7 y 45 en punto hay un show de luces impresionante. Es un espectáculo audiovisual en el que todas las luces de todos los árboles van reaccionando de acuerdo a la música. La música es como una orquesta, es como música épica. Entonces se vuelve una experiencia increíble. Aquí les estoy dejando un poquito de lo que nos encontramos y ahí se logra escuchar la música de la que les estoy hablando también. Bueno amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Qué día más increíble en los bosques del futuro de Singapur. Cuéntenme qué les pareció este lugar. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos del futuro. ¿Qué nos pareció? Bueno vea, yo lo que pensaba mientras observaba cada una de esas tomas es que seguramente así es como estar en la faula de los supersónicos. ¿Se acuerdan? De esa faulilla de Hanna Barbera, si no me equivoco, que era una familia que vivía muchos años en el tiempo, ¿verdad? Que todo era así, todo cibernético y volaban y todo. Yo sentí que estaba viendo como algo así de esa faula. Esos jardines, esos super árboles, ese concierto musical y destello, ¿verdad? De luces que se hace por la noche. Que por cierto, anteriormente también habíamos visto que todo es con luz solar, que tienen baterías y que entonces esos super árboles son autosostenibles, generan su propia energía para hacer todo eso. Es impresionante y también le dice a uno cuánto poder económico tiene que tener ese país para sostener un lugar que requiera tanto mantenimiento, tanto detalle. Ahora, yo voy nada más aquí a recrear las palabras que dijo mi compañero Machito cuando vimos esa cascada y él dijo, uy, qué pecadillo, ellos tienen que inventarla y nosotros aquí tenemos naturales un montón por todo lado. Ay, ahí sí ya nos volvemos un poquito pedantes, dejamos la modestia porque la verdad es que lo que nosotros tenemos aquí en nuestro país es de lujo, potencia mundial en naturaleza. Nosotros no ocupamos recrear esos bosques nubosos porque los tenemos en el patio trasero de prácticamente todo el país, en todo el sistema montañoso. Así que qué orgullo saber que aquí lo tenemos a disposición, que la naturaleza sea encargado de tenerlo gratis, que además tenemos un país que se ha encargado de proteger todas estas áreas naturales y que habrá responsabilidad a nosotros que nos dure por muchos, 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 muchos años más que también estén para el futuro. Es en el que ya está en Singapur, que a nosotros también las próximas generaciones puedan disfrutarlo y sentirse igualmente orgullosos.